El Señor Jesús te siga bendiciendo Estoy llamando y quiero saber si te acuerdas de mí Y si aún estás ahí y escúchame Perdóname Es que no puedo parar de pensar En cómo me amas Lo que más me hace sentir es que no puedo Y no quiero dejarte Así que suéjate y háblame Háblame Pasan los días y en mi creencia la agonía Quería seguir tus días Pero con mi pedida yo sabía que era lo que tenía que hacer Para poder correr a tu brazo No encontraba la manera de seguir tu paso Y mi corazón solo se hace a pedazos Seguí el rechazo, seguí el atraso Perdóname Perdóname Dios aquí estoy Si tú no estás y no vas Yo no voy Y tú me has hecho ser quien soy Gracias a ti Es que no puedo parar Y no puedo parar De pensar De pensar En cómo me amas Y tú me haces sentir Es que no No puedo Y no No quiero Dejarte Dejarte Que te he fallado Te he puesto aparte Pero mi corazón quiere alcanzarte Anhela verte Quiere tenerte Quiere tocarte Por eso he venido a confesarte Que yo no aguanto No puedo Necesito un renuevo Mírame Escúchame Eso es lo que ruego Vengo a ser transparente Vengo a ser real Decidido Que a ti mi vida Yo quiero entregar Estoy amando Y no sabes Que acuérdate en mí Si todavía estás muerto Y si aún estás ahí Y si aún permaneces Escúchame 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 Perdóname Es que no puedo parar Puedo parar De pensar De pensar En cómo me amas Y tú me haces sentir Es que no No puedo Y no No quiero Dejarte Dejarte Así que acérdate Y háblame 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 Y el límite Háblame La límite Hijo tu mensaje me ha conmovido Por eso he declarado Una palabra poderosa sobre ti Esta es mi palabra Isaías cuarenta y doce Yo Jehová te he llamado injusticia Y te sostendré con mi mano Te guardaré y te pondré por el pacto al pueblo Y por luz a la nación Y recuerda, yo estoy con ti